La neutralización de ataques fronterizos entre Ucrania y Rusia es el propósito del posicionamiento del ejército de Kiev en la región rusa de Kursk. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que pretende crear una zona de amortiguación. Además, afirma que los militares de su país han destruido equipos rusos, lo cual favorece la estrategia de Ucrania. Ahora es nuestra principal tarea en las operaciones defensivas en general, destruir la mayor cantidad posible de potencial bélico ruso y llevar a cabo las máximas acciones de contraofensiva. Esto incluye la creación de una zona de amortiguación en el territorio del agresor, nuestra operación en la región de Kursk. Desde hace dos semanas, Ucrania ha afianzado su dominio en Kursk tras un ataque sorpresa. Recientemente, tropas ucranianas confirmaron la destrucción de un segundo puente en la zona fronteriza con Rusia. Por otra parte, Rusia confirmó que avanza en la colocación de sus fuerzas en la región de Donetsk hacia instalaciones militares clave, mientras la autoridad impuesta por Moscú en esa localidad ha acusado al ejército de Ucrania de perpetrar ataques contra áreas de ocupaciones civiles. Los militantes lanzaron un ataque masivo contra el distrito de Petrovsky, de Donetsk, utilizando artillería de 155 centímetros y drones de ataque. Hasta esta hora, las Fuerzas Armadas Ucranianas han llevado a cabo 14 ataques armados, disparando alrededor de 50 rondas de munición. Tanto Rusia como Ucrania han instado a la evacuación de Kursk y zonas aledañas por los intensos combates. Kiev busca cortar las líneas de suministro bélico y logístico a través de ataques aéreos precisos, según lo informó el gobierno de Ucrania. José Pernalete, Voz de América.